De la nueva gama de soluciones de energía de la serie Intelligent LCD, este No-Break CyberPower CP1350 PFC LCD ofrece soporte para fuentes de poder con PFC activo, una solución necesaria para las nuevas fuentes de poder. Empecemos definiendo lo que significa PFC, Power Factor Corrected, o factor de potencia corregido, que a su vez el factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Es decir, cuando una fuente de poder de 500 W fuera realmente de 500 W, tendríamos un factor de potencia de igual a 1, es decir, 100%. El factor de potencia es la relación entre la potencia aparente y la de trabajo. Mientras la relación sea más pareja, tenemos una fuente que trabaja mejor. Tenemos dos tipos de PFC, pasivo y activo. En el caso del activo, usa circuitos a base de ciertos elementos que permiten reducir los armónicos y ajustar el índice de entrada a la fuente de poder. Estas son las fuentes que no necesitan selector de voltaje. ¿Por qué es tan importante saber si la fuente de poder de mi equipo tiene PFC activo? Si usamos una solución de soporte de energía, sin saber ese dato, es posible que se adquiera un producto que no va a cumplir con su función principal. Es el resguardo del equipo frente a pérdidas de energía. En otras palabras, lo que pasa, cuando nuestro equipo tiene una fuente con PFC activo y el no-break no lo soporta, cuando se vaya la luz, el equipo se apaga aún teniendo la carga completa de la batería. Por esta razón, CyberPower presenta este UPS, Uninterrumped Power Supply o Fuente de Poder Ininterrumpida, que cumple con las especificaciones de PFC activo. Tiene un diseño innovador y simple, con solo cuatro botones, uno de encendido y tres para el control del dispositivo. Al frente, tiene dos puertos USB exclusivos para carga de dispositivos, como móviles o tabletas. Básicamente, cualquier dispositivo que requiera carga de un puerto USB. En la parte trasera del equipo, hay 10 conexiones de voltaje, 5 están protegidas contra picos de voltaje y las otras 5 tienen el respaldo de la batería. Aquí es en donde se debe de conectar el equipo de cómputo o dispositivo que requiera soporte energético ininterrumpido. También protege la línea telefónica o conexión de red, además de conexión coaxial. Para monitoreo, tiene puerto USB y serial. Una ventaja adicional es que este tipo de UPS ya no maneja fusible. Cuando sucede un corto o sobrevoltaje, se activa un Circuit Breaker, rompedor de circuito, que hará las veces de fusible. La ventaja en este punto es que para restaurarlo no es necesario sustituirlo por otro. Solo se presiona el botón Reset y listo, funciona nuevamente. Como punto adicional, cuenta con una pantalla frontal LCD retroiluminada, que permite ver el estado del UPS. La recarga típica de la batería es de 8 horas. La potencia de salida es de 810 watts y 1350 VA. Su tiempo de descarga a media carga es de 9 minutos y a carga completa es de 3. Tiene un peso aproximado de 10 kilos. Y un precio promedio de 2.000 pesos, que cuenta con 3 años de garantía. No Break Cyber Power CP1350 PFC LCD